y categorización de establecimientos farmacéuticos vamos a continuar con la doctora químico-farmacéutica Kate Loaiza Peñafiel la doctora es especialista en farmacia hospitalaria es miembro de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria tiene el grado de capitán de la sanidad del ejército del Perú los temas que la doctora va a tratar es lo que es cadena de frío, luego tendremos un break y finalizamos con el manual de buenas prácticas de distribución y transporte pido fuertes aplausos para la doctora Kate bueno, buenos días con todos ustedes agradezco a la señora decana, a los miembros de la junta directiva a la doctora que representa acá la Diremit y a todos ustedes, colegas, porque me siento en casa regreso donde yo me formé la San Luis Gonzaga de ICA que siempre lo digo con mucho orgullo porque para nosotros el estudiar en la única y estar compitiendo con otros profesionales realza nuestra profesión y nuestra carrera y nuestra alma mater entonces, sin más, vamos a empezar con la ponencia de hoy la otra ¿o lo pones en PPT? ok entonces, empezaremos tratando lo que es la conservación de medicamentos en cadena de frío yo he mezclado un poco de clase 1 con clase 2 de referente a medicamentos porque es lo que manejamos tanto en el sector hospitalario como en las boticas y oficinas farmacéuticas entonces, ¿qué es una cadena de frío? es un sistema que nos ayuda a conservar mantener la seguridad y eficacia de acuerdo a las especificaciones técnicas que emite el fabricante porque en esas condiciones ha sido fabricado ha sido evaluado ¿sí? el producto farmacéutico asimismo dando el carácter termolabel de los medicamentos la cadena de frío tiene una conservación de 2 a 8 grados centígrados en caso de vacunas esta temperatura es menor y esto va a ir de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto farmacéutico entonces, la cadena como vemos todos usamos bueno, las mujeres generalmente algunos varones una cadena es el enlace ¿no? es el enlace de procesos en nuestro caso una cadena de frío viene a ser el enlace de procesos cuando esta cadena se rompe hay procesos que se dejan de hacer y ponen en riesgo la estabilidad de los productos como lo vamos a ver más adelante entonces una cadena es habilitada para el manejo de medicamentos y debe existir un responsable para organizar y realizar actividades en áreas de cadena de frío llámese droguerías que tienen productos que tienen condiciones especiales como esta generalmente aparte del director técnico hay un químico farmacéutico asistente que se hace responsable de estas áreas más que todo en la distribución y transporte si bien es cierto la norma todavía está aprobada pero no entra en vigencia pero eso no exime a que ya empecemos nosotros a que ya empecemos nosotros a adecuar nos han dado un año más para que adecuemos no sé si esto lo prolongarán más pero lo cierto es que para este año en diciembre ya debe de entrar en funcionamiento debe entrar a que se utilice esta norma entonces ¿qué importancia tiene la cadena de frío? en el medio logístico implica la participación de diferentes profesionales además tiene que tener una adecuada actualización se norman procesos es más en lo que viene a ser el sector hospitalario en lo que viene a ser vacunación dentro de la UPSS ya se han normado las áreas mínimas que debe de tener esta área esta sección donde se va a almacenar productos que tienen estas condiciones especiales es lo mismo que vamos a hacer nosotros en las droguerías vamos a sectorizar las áreas y vamos a calificarlas más adelante para poder obtener nuestra BPA entonces la cadena de frío es un suministro de temperatura va a ser controlada con procesos ordenados actividades de conservación y vamos a buscar una mejor distribución un manejo y distribución de estos productos farmacéuticos ¿para qué? para mantener la capacidad garantizar la potencia y la estabilidad y seguridad del fármaco y la temperatura idónea a la que está siendo procesado o tiene que ser conservado este fármaco entonces la cadena de frío va por un sistema logístico donde va a entrar una manipulación transporte y almacenamiento de los productos llamamos manipulación porque va a salir de áreas es decir cuando llega por ejemplo un producto que tiene que tener condiciones especiales en principio activos en laboratorio ese producto va a venir como vamos a ver más adelante probablemente por un embarque ya sea marítimo o aéreo entonces ese principio activo tiene que garantizar que cumpla su estabilidad y llegan las condiciones necesarias entonces si nos damos cuenta ya estamos hablando desde la fabricación se empieza a controlar desde la fabricación del producto desde el insumo los excipientes que necesitan estas características técnicas mantener hasta el usuario final es decir pasa al laboratorio fabricación distribución droguerías droguerías boticas y farmacias y termina con el paciente en lo que es laboratorio lo tiene mejor manejado ¿sí? y ellos más o menos ya lo tienen más establecido ellos ya han validado sus procesos han validado también lo que viene como vamos a ver también más adelante han validado también los tiempos que les demora el traslado los transportes el empaque ellos ya tienen bien avanzado esto droguerías también lo que tenemos un poco las falencias en boticas y farmacias tanto del sistema privado como público hablábamos hace un momento con la doctora porque todavía no tenemos claro el uso de los refrigerantes si es gel es agua lo utilizo agua con sal lo utilizo agua con sal ¿qué utilizo? entonces cada refrigerante es diferente cada gel es diferente y es lo que también tengo que ir evaluando entonces pasa por todos los puntos críticos que sucede hasta llegar al destino final protección de la población con productos farmacéuticos efectivos lo que siempre se busca es la seguridad calidad y eficacia del producto farmacéutico es lo que todas las buenas prácticas buscan garantizar acá vemos como les decía desde cuando el producto llámese producto terminado o principio activo empieza a ser trasladado puede ser por vía terrestre vía marítima vía aérea ¿sí? y se colocan los containers las cámaras de frío una vez que llegan igual tiene que ser transportado miren todos los procesos que pasan ¿no? desde el lugar de por ejemplo si viene de la India viene de la China de donde venga pasa por todos estos procesos hasta que llegue a la droguería o al almacén especializado para que este sea una vez ya recepcionado evaluado y verificado por el profesional usuario pueda ser utilizado en el caso de las vacunas en los infantes o nosotros mismos como la influenza ¿no? los procesos de la cadena de frío vemos ahí fabricante aeropuerto otro aeropuerto porque a veces hacen paradas ¿sí? luego tenemos la comercialización la distribución y el paciente pero estos procesos si vamos viendo hay procesos operativos como vemos en la primera línea ¿sí? donde vemos desde el pedido el almacenamiento el despacho el empaque el transporte sea nacional sea internacional en lo que es infraestructura tenemos que tener en cuenta la unidad de almacenamiento ¿dónde almaceno? esas áreas están calificadas esas áreas cumplen estas áreas han sido validadas los procesos los equipos están calibrados entonces es por ello de que se empieza a trabajar con infraestructura equipos la calibración la validación y lo más importante en todo esto también es el plan de contingencia ¿no? y es lo que a veces nos preguntan a nosotros doctora estoy en mi farmacia doctora ¿qué pasa si su refrigeradora su conservador de medicamentos se va a la luz y no funciona su grupo electrógeno? ha visto ese proceso ¿qué va a hacer? ¿cuánto tiempo le garantiza el que esté adentro los productos que mantengan su temperatura? si yo mantengo una refrigeradora a 3 grados ¿cuánto tiempo me va a mantener? ¿hasta qué tiempo va a llegar al máximo que es 8? ¿cuánto tiempo tengo yo para sacar en las cajas transportadoras y trasladar a otro punto? y es algo que no lo hemos hecho que mucho ya lo estamos intentando pero para eso tenemos que tener cajas transportadoras validadas es decir uno lo puede hacer artesanalmente pero tiene que también tener los medios para probar de que si se cumple y para ello tenemos que calificar equipos entonces estos procesos se pueden dar en nuestros hospitales bueno en mi caso hospitales yo ahorita laboro en banco de sangre y para mí es peor porque mi contingencia es a 6 grados como máximo entonces cuando tenemos esas fluctuaciones nuestro plan de contingencia se activa inmediatamente pero esto que les digo es nuestro día a día en el fluido eléctrico a veces no nos avisan cuando lo corta a veces puede ser media hora pero esa media hora estamos garantizando de que el producto ha mantenido su estabilidad hemos evaluado si de repente hay muchas veces que los frigideres en el sector salud son los antiguos que tienen más de 25 años que el GBA la justa sierra entonces es la verdad es lo que se ve entonces puedo garantizar con ese equipo que mi producto cuando se ve el fluido eléctrico puede porque a veces yo veo cuando los pacientes devuelven las insulinas porque están cristalizadas pero yo digo lo he tenido acá y evalúo y digo pero ah se fue la luz probablemente este es un problema de ello perdí el producto y gracias a Dios no hubo la aplicada al paciente porque se cristalizó entonces no se permitió cargar pero que hubiera pasado si el paciente si se lo aplicaba entonces hay casos así que se ven en el día a día y son PRM que se ingresan por emergencia y muchas veces son por problemas de calidad o por el mal almacenamiento que nosotros indirectamente somos corresponsables por no haber hecho los informes técnicos en su momento a las autoridades pertinentes porque para eso estamos esa es nuestra parte técnica garantizar la calidad seguridad y eficacia del producto desde que lo recibimos si yo lo recibí en buenas condiciones si yo evalué la temperatura que llegó ya es mi responsabilidad ¿si? bueno y acá tenemos en el sistema de calidad procedimientos el entrenamiento continuo y la capacitación continua va para todas las buenas prácticas tanto dispensación almacenamiento distribución y transporte farmacovigilancia acá es el entrenamiento continuo porque nuestra carrera es una carrera que nunca se deja de estudiar luego tenemos el diseño análisis de riesgo ¿no? entonces como objetivos generales en cadena de frío podemos decir que son de responsabilidad de cada uno de los trabajadores del establecimiento de salud la cadena de frío analizar operaciones para identificar problemas que afecten y mejoren y recomienden procedimientos apropiados los procedimientos no son estáticos los procedimientos se van cambiando en el día a día yo puedo tener un procedimiento pero veo que mi día a día no es aplicable y entonces genero una nueva versión y si es necesaria una nueva edición pero tengo que generar porque como dijo la doctora todo lo que va a supervisar la disa la direza es en base a lo que yo he colocado en mi procedimiento yo no debo de colocar más si no lo hago yo debo de colocar lo que hago en mi día a día porque es en base a ello que voy a certificar conoce en forma general como es la distribución física de la central de la red de frío eso es lo que tenemos que tener en cuenta luego tenemos también identificar los diferentes tipos de equipos de cadena de frío por los niveles cada equipo pueden ser los conservadores los conservadores que vienen verticales horizontales tienen un tiempo de conservación diferente hay equipos inclusive que se cargan solamente con energía solar hay ese tipo de equipos y tienen también un tiempo donde garantiza que se conserva a la temperatura adecuada es por ello que cuando hacemos nuestros requerimientos de equipos tenemos que pedir que dentro de las especificaciones técnicas que el equipo venga ya calificado del fabricante ¿para qué? para ahorrarnos ese proceso porque calificar un equipo tiene un costo ¿no? entonces para yo no tener ese problema de calificar el equipo ya lo considero en mi requerimiento en mi requerimiento ya tengo que colocar equipo con tales características técnicas con calificación entonces ese equipo cuando ya la empresa entre en la licitación va a tener que tener a la mano la calificación técnica del equipo donde me va a decir cuáles son las áreas más frías las áreas más calientes porque el equipo también tiene áreas frías y áreas calientes dentro entonces ahí es donde nos van a poder precisar y de acuerdo a ello yo voy a poder colocar mis productos eso es lo que vamos a ver más adelante el mapeo entonces evaluar la cadena de frío en el área de influencia recomendar y aplicar actividades de mantenimiento en lo que viene a ser cadena de frío las calibraciones generalmente son cada seis meses es más exigente porque estamos midiendo temperatura ahí no se mide ya humedad se mide más que todo la temperatura entonces si vemos acá la cadena de suministro de temperatura debe mantenerse intacta y conservar las características propias del producto es lo que nosotros tenemos que garantizar para ello tenemos acá se emplea el transporte de productos en qué transporte lo utilizamos tanto en alimentos farmacéuticos y químicos qué características debe tener debe tener los procesos bacteriológicos si teniendo una adecuada temperatura y los sistemas tenemos sistema de conservación manejo transporte y distribución son las características en global de mantener una cadena de frío los niveles de cadena de frío vamos a ver equipos frigoríficos y elementos complementarios de la cadena entonces dentro de los fundamentos diremos el recurso humano tiene que ser un personal calificado altamente calificado que esté preparado también para contingencias porque las contingencias se presentan constituido por la infraestructura equipos frigoríficos componentes de la cadena de frío y que debe garantizar el funcionamiento interrumpido de los equipos entonces cuando hablamos de recursos humanos que debo de tener en cuenta que de manera directa o indirecta va a participar manipulando transportando distribuyendo y administrando los productos debe vigilar los elementos donde se conceban o transportan los biológicos y es fundamental contar con personas responsables y capacitadas debemos tener en cuenta que aunque dispongamos del equipamiento más sofisticado de cadena de frío sea el último no será efectivo si el recurso humano no manipula bien las vacunas o los productos que tengamos que almacenar y los equipos con propiedad y gran responsabilidad es por eso que cuando pasamos una inspección nos exigen evaluar los registros de capacitación de una u otra manera eso garantiza la capacitación continua de personal que trabaja dentro de las áreas entonces es importante las capacitaciones continuas en todo el tipo de personal ¿qué elementos a tener en cuenta debo de tener? los materiales es indispensable para trasladar la refrigeradora la congeladora los cuartos fríos los camiones refrigerados los termos las cajas los termómetros las alarmas y en recursos financieros para asegurar la operativa de los recursos humanos y materiales así como el funcionamiento del sistema la parte de costos es elevado el mantener alarmas no todos lo tienen pero es lo que se pide con la buena práctica de distribución y transporte se va a tener que tener porque eso es lo que exige entonces así como nos exigen que garanticemos la seguridad del establecimiento como es seguro y le decimos bueno nuestro proceso de seguridad va porque le coloco tres llaves tengo una persona que cuida afuera etcétera igual tengo que garantizar de que como tomo conocimiento cuando el establecimiento está cerrado de que se ha roto la cadena de frío entonces hay varios sistemas informáticos que podemos trabajar pero tienen un costo elevado bueno dentro de los equipos tenemos la cadena de frío tenemos cadena de frío fija cadena de frío móvil y tenemos los instrumentos para medir cuando hablamos de cadena de frío fija hablamos de las cámaras frigoríficas la refrigeradora las congeladoras de cadena de frío móvil hablamos de los contenedores o las cajas transportadoras que siempre se utiliza generalmente para vacunación y instrumentos para medir tenemos los termigrómetros los dataloyers que se utilizan bastante y los otros que son identificadores así como tenemos pHímetros así también existen etiquetas que se colocan y que es de un único uso acá vemos una cámara fría ¿sí? sus rótulos los conservadores estas son por ejemplo lo que les decía ¿no? los equipos los equipos los equipos que absorben calor y a nivel de eso trabajan este es por ejemplo un sistema electrónico informático que permite ver la temperatura las temperaturas máximas las temperaturas mínimas acá vemos dos temperaturas porque son dos dos ambientes dos cámaras ¿sí? y este sistema automáticamente va dando las señales y las fluctuaciones los sistemas en lo que viene a ser tanto para cadena de frío para buenas prácticas de almacenamiento tienen que ser validados o sea yo tengo que validar mi sistema y tengo que demostrar de que este sistema funciona y que tengo además un backup de reserva ¿qué pasa si el equipo se va a lograr? ¿dónde queda la información? entonces tengo que mantener un backup de reserva y tengo que demostrar acá tiene que ser trazable tenemos la cadena de frío móvil las cajas transportadoras ¿sí? y acá vemos la cantidad de horas de una a tres horas de ocho a cuarenta y ocho horas igual cuando yo haga el requerimiento para las especificaciones técnicas tengo que pedir que estas cajas transportadoras vengan también calificadas o sea las cajas transportadoras también se califican vamos a ver más adelante cómo se califican pero por eso es que acá determinan de una a tres horas de ocho a cuarenta y ocho horas determinan el tiempo ¿no? los geles los geles refrigerantes hay económicos higiénicos y hay algunos que duran hasta setenta y dos horas los paquetes fríos que ya no se usa mucho pero todavía se ve hay y los instrumentos de medición tenemos los termómetros digitales los data lawyer ese termómetro que ya no se usa mucho ya prácticamente pasó a la historia ¿no? los medidores de temperatura que vienen internamente colocados a los equipos los indicadores de temperatura eso es lo que les decía que se coloca por una única vez mide la temperatura así como los pechímetros y nos indica es como una etiqueta que se pega al producto y nos indica la temperatura en la que está es de un único uso los indicadores que vemos acá ¿no? son los indicadores de temperatura la organización de una refrigeradora ¿cómo debe de ir? nunca debe de ir acá los productos toda la parte interna nada de alimentos y todos organizados y es más afuera yo debo de tener una relación de los productos y debo de haber señalizado en qué área tengo cada producto ¿sí? y dentro de esta área también tengo que tener mi área de bajos rechazados porque hay productos que tienen que estar señalizados dentro entonces se dan cuenta es como un pequeño almacén porque almaceno productos farmacéuticos a temperaturas controladas y tengo que cumplir con las áreas también que indica el área de almacenamiento entre ellas bajo rechazado ¿otra organización? ¿sí? ¿cómo no debe de ir? mezclados en las tolvas no está cubierto o sea ¿de qué sirve haber controlado tanto para que en el transporte se vaya así al intemperie? ¿no? entonces el control de temperatura es un sistema de digital registro continuo costoso pero no necesario al inicio del centro ¿no? es un sistema digital de registro generalmente ¿cuándo lo utilizamos? lo utilizamos cuando voy a trasladar la distribución y transporte sí lo voy a utilizar porque me va a garantizar el tiempo generalmente estos equipos tienen es como un UCB que se colocan y van midiendo la temperatura de los equipos del producto y van colocados y cuando llega a la otra área lo único que se hace es bajarlo al sistema que tenemos que tenerlo ya instalado y automáticamente nos sale cuáles han sido las fluctuaciones no es manipulable esos sistemas son encriptados cápsulas de cristal en cuenzo líquido preparados para varias según la temperatura de 0 a 20 grados centígrados de fácil lectura tenemos los termógrafos registran temperatura en forma continuada estos aparatos permiten conocer las oscilaciones de la temperatura que ha tenido la heladera o la cámara frigorífica tenemos los termómetros un instrumento importante para el monitoreo y control de temperatura debe permanecer en el estante intermedio de la refrigeradora ubicarse en las bandejas que contienen productos ahora generalmente los conservadores de medicamentos ya vienen con su indicador digital entonces eso evita que estemos abriendo y cerrando la refrigeradora tenemos el termómetro de alcohol que ya no se utiliza mucho que se utiliza así el termómetro bimetálico de forma circular y que posee una aguja en el centro que se mueve a la izquierda y a la derecha dependiendo de la temperatura registrada su uso amerita calibración de manera que asegura su funcionamiento y se utiliza para monitorear temperatura del refrigerador son los antiguos que oscilaban para la derecha y para la izquierda tenemos las temperaturas máximas y mínimas cuando la temperatura máxima y mínima permite conocer los cambios de temperatura en el día o en la noche el termómetro láser que también hay en nuestro medio toma la temperatura de un objeto por medio de un rayo láser es especialmente útil para verificar la temperatura de las vacunas cuando llegan a una central de cadena de frío tenemos también los sistemas de alarma por las temperaturas altas y bajas hay un sistema ya operativo que nos da las alertas cuando la temperatura está mayor o la temperatura es menor y se puede monitorear hasta 72 horas después del corte de energía es decir tiene un cargador que nos permite ir evaluando cómo es el comportamiento hasta 72 horas posterior a que me he quedado sin fluido eléctrico entonces eso me va a garantizar en qué momento ya estoy pasando los límites este es el otro sistema es decir el sistema de alarmas algo similar como cuando trabajamos en cadenas suena la alarma porque de repente se cayó un pañal al movimiento y automáticamente nos están llamando el teléfono este sistema funciona parecido este sistema se caracteriza porque su sistema de alarma es mediante un marcador telefónico que puede programarse hasta con 5 teléfonos o sea se programa automáticamente y en la primera fluctuación que salga de los rangos empieza a llamar por teléfono y dejar hasta mensajes de voz esto es en caso el establecimiento no tenga el funcionamiento en las 24 horas que es lo que pasa generalmente con droguerías almacenamiento de termolábiles en el frigorífico en los estantes centrales de la nevera evitando el contacto de la pared si vimos la figura anterior vimos que nada está pegado a las paredes todo está en medio y tiene que haber cierta división entre uno y otro no puedo colocar pegado ¿por qué? porque no dejo que fluya el aire frío entre todo como les decía el mismo conservador de medicamentos o frigider este equipo no da el mismo aire arriba abajo o al medio ¿por qué? porque el aire frío puede entrar de manera horizontal o de manera vertical dependiendo del tipo de equipo y aparte el tener hacinado no va a permitir que circule como debe de ser el aire frío es más cuando conversaba con los ingenieros que ven todo lo que es frigorífico me explicaban que no es porque a veces nosotros escuchamos que el motor suena todo momento otro el motor suena entonces y yo me preguntaba siempre por qué entonces ahora que estoy en banco de sangre me he metido a conocer un poco más de todo esto y entendí con ellos de que no es de que el equipo esté funcionando todo el tiempo sino de que esto se inyecta cuando el termostato va viendo de que se está calentando automáticamente empieza a inyectar aire frío pero tiene que esperar que haya una fluctuación que aumente la temperatura interna para que este vuelva a aprender a cargar y empiece a inyectar pero y por qué porque era la consulta y la pregunta porque cuando hay el problema de la fluctuación de luz cuando la carga baja y sube es donde los equipos sufren cuando tenemos tenemos el problema de que vemos que la luz está disminuyendo y de igual a aumentar empieza a oscilar los niveles no son los mismos es ahí donde los equipos tienden a malograrse ¿por qué? porque en ese momento probablemente no necesitaba recargar y su aire todavía estaba frío pero como fluctuó automáticamente el termostato se desestabiliza y es por eso que muchas veces tenemos el problema con los equipos que dejan de funcionar nunca se colocará en la zona inferior ni en la puerta del frigorífico la puerta es la zona donde la temperatura es menos estable y se producen mayores oscilaciones siempre estarán dentro del frigorífico y solo se sacarán para su administración ¿qué más debo de tener en cuenta? se debe evitar abrir la puerta innecesariamente cada vez que yo abro la puerta estoy generando ingreso de aire caliente y desestabilizo la parte fría del equipo entonces muchas veces si nos ponemos a ver y nos ponemos a controlar con el termohigrómetro si tenemos la suerte de tener un equipo que tenga luna de vidrio y que me permita ver hacia adentro si es que no lo tengo en manera magnética incorporado voy a ver como la temperatura se le dispara automáticamente por abrir la puerta y es más abro la puerta y volteo y sigo conversando y de ahí digo ya lo tengo que cerrar y me quedo con la puerta abierta a veces eso hace de que generemos inestabilidad internamente a nuestros productos y eso es lo que tenemos que educar a nuestros funcionarios a nuestro personal porque ellos no tienen en cuenta esto es por eso que los tenemos que capacitar porque son ellos los que sacan del frigideiro o del congelador y a veces se quedan conversando o se olvidan y pasa entonces esto es lo que debemos de puntualizar con nuestro personal que no debe de ocurrir o sea eso nunca debe de ocurrir ellos deben de tener claro abro y cierro inmediatamente y voy bien el problema es por ejemplo como ellos me decían doctora pero que hago si cada rato viene la peninsulina y ese es el problema porque yo puedo sacar una caja conservadora pero voy a estar abriendo y cerrando igual y como me garantiza de que ese día vengan a recoger las 20 insulinas pero quisimos hacer eso también sacar una determinada cantidad que es el promedio de consumo diario pero un día no tuvimos ese consumo y teníamos problemas y así bien es cierto la caja conservadora también me conserva pero igual el abrir y cerrar también hago lo mismo entonces hemos tenido que tomar diferentes medidas y hablar más que todo con los endocrinólogos y sectorizar días de atención nosotros no tenemos mucha población de problemas diabéticos que sean insulino dependientes entonces tenemos la facilidad de poder coordinar con los médicos para que sean tres veces a la semana las atenciones de este tipo entonces ya así puedo garantizar el mejor manejo porque ya vienen casi todos seguiditos termoestabilidad medicamentos sensibles a temperaturas elevadas el lugar más fresco de la nevera parte superior permitiendo que circule el aire entre sus envases ya que son muy sensibles al calor y no se deterioran con la congelación entonces tengo que ir evaluando qué tipo de productos tengo yo puedo tener productos que son termoestables puedo tener productos que probablemente tienen problemas hacia la luz son fotosensibles entonces tengo que ir evaluando dónde los coloco también así como evalúo de productos que son a temperatura ambiente dónde los voy ubicando dentro de mi área de almacenamiento las mismas características tengo que tener porque no va a faltar un inspector que vea la relación de productos y va a ir evaluando y más aún si es un inspector que ha pasado por hospital conoce bastante lo que son los productos termoestables cuáles son los productos que necesitan son fotosensibles y cómo los va viendo entonces y eso va para la certificación de BPOF eso también va para la certificación o la doctora es así o no doctora es así porque eso es lo que nos van a pedir porque se supone que los químicos farmacéuticos estamos capacitados y que ya conocemos estas características es por eso que nos han dado prácticamente casi dos años no doctora para entrar a la buena práctica de distribución y transporte esto era para el año pasado el año pasado lo ampliaron hasta este año no esperemos y no roguemos que haya otra ampliación porque de repente no se da y si no se da y nos agarras que no hayamos si esto se da para diciembre la autoridad al día siguiente empieza a exigir ya no hay yo no me adapté yo no me acondicioné yo recién estoy sabiendo no tiene ya esta norma desde el año pasado entonces desde 2015 2015 entonces diciembre de 2015 entonces estamos hablando estamos 2017 estamos mes 5 no esperemos el mes 12 para recién hacer los requerimientos y no voy a tener los equipos en el momento porque tienen que venir calificados entonces vayamos evaluando almacenamiento igual medicamentos termolábiles por ejemplo las vacunas tenemos el sarampión la paroditis y la varicela medicamentos sensibles a temperaturas de congelación estas se van a situar en áreas menos frías de la nevera parte central evitando el contacto con las paredes las vacunas que presenten cambios en su apariencia y pierdan potencia cuando se congelan son las que están absorbidas a sales de aluminio y que se utilizan como adyuvantes en las vacunas hay que tener bastante cuidado porque las vacunas pasan por nuestro almacén y se entrega al área de su área a lo que es su enfermería pero nosotros tenemos que evaluar que el fabricante nos esté trayendo en buenas condiciones o que el almacén especializado esté llegando en buenas condiciones y lo esté recibiendo yo también bien ¿por qué? porque estas vacunas son muy sensibles ¿sí? y automáticamente un desnivel hace de que este producto porque es un producto biológico se altere ¿sí? y podamos poner en riesgo a la población acá tenemos un cuadro ¿no? de estabilidad hasta 4 años de 2 a 8 grados centígrados la hepatitis estables al menos de un mes de 22 a 25 grados centígrados y como les decía de la insulina ¿no? en ese tiempo cuando me pasó esto con la insulina por querer evaluar procesos ¿no? tuve que irme con el proveedor con el laboratorio y pedirle a temperatura ambiente porque yo ya había roto la cadena ¿cuánto tiempo me servía? ¿no? entonces era de 30 a 45 días pero ya no necesito estar refrigerada ya se puede mantener a temperatura ambiente ahí de repente lo podrían colocar hasta en la puerta de la nevera porque total ya ese producto su tiempo de vida es 45 días entonces bajo esas condiciones como eran 3 a los 3 pacientes que son bien cumplidos les pedimos el favor de que lo utilicen continuamente y terminen de usar dentro del mes para salvar estos 3 productos que tuvimos el problema de la cadena por sacar a una caja y todo lo demás ¿no? entonces son riesgos riesgos que a veces uno no mide y llevado por el ímpetu de querer hacer algo diferente hay procesos que también no van a funcionar pero te ayudan para la mejora continua ¿no? porque ya analizas y dices así no va tengo que cambiar y mi proceso debe de ser en estas condiciones y gracias a eso fue que conseguimos que las citas sean 3 veces a la semana y que se den en estas condiciones los pacientes que son insulino dependientes ¿no? porque se evalúan estas condiciones salvamos los productos el paciente sabía utilizó le hicimos seguimiento continuo cómo iba evaluando le hicimos él ganó de que le hagamos su le hagamos su acucheño su medida rápida de prueba de su prueba de glucosa para que nosotros también garantizar que es una responsabilidad compartida ¿no? entonces como que por ahí conseguimos validar de que sí tenía razón la empresa ¿no? que su proceso su insulina valía hasta 45 días a temperatura ambiente pero esto no es constante esto es por cada fabricante o sea no hay nada que decir después la doctora me dijo no esto es de acuerdo cada fabricante y va a ir de acuerdo a la especificación técnica del fabricante muchas veces lo dicen en el inserto pero muchas veces tampoco lo dicen entonces ¿quién me tiene que dar la información? el fabricante el fabricante entonces ¿cómo me comunico directamente con la casa? los los alo roche aloto ahí funcionan inmediatamente o sea en esa parte sí les puedo dar fe ¿no? de que automáticamente nos dan la respuesta bueno tenemos acá un cuadro que nos indica de producto por eso hemos colocado las marcas porque para estas marcas estos son los tiempos de estabilidad de acuerdo a la temperatura ¿sí? y las observaciones que se dan entre cada uno de ellos por ejemplo hepatitis B en Fendrix estable hasta 3 años a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados de 22 a 25 es estable por 72 horas entre 35 y 37 se estable a 72 horas mayor a 37 se desconoce y las observaciones no deben congelarse y protegerse de la luz entonces es una tabla que nos puede ayudar ¿sí? pero con estos productos específicos o sea no vuelvo a repetir cada producto tiene diferentes especificaciones técnicas y diferentes tipos de estudios igual acá ¿no? contra la polio tenemos acá con la meningococo otro tipo de vacunas para la varicela estable 24 meses de 28 grados centígrados de 22 a 25 estable en 24 horas de 35 a 37 y mayor a 37 se desconoce igual estable tras la congelación hasta menos de 25 grados centígrados fotosensible tras la reconstitución se puede mantener 90 minutos y hasta 8 horas sin nevera es por eso que cuando a veces vamos a la vacunación los que tenemos hijos no entendemos a veces por qué las licenciadas dicen no, hoy no toque ese tipo de vacunas y es porque son multidosis entonces yo abro una y tengo que utilizar las 10 porque no las puedo guardar y es por esto por el tiempo el tiempo de temperatura el tiempo de conservación que tienen una vez reconstituidas ¿sí? entonces es eso que también tenemos que hacer entender a los pacientes porque muchas veces vienen y se quejan con los otros entonces ya tenemos que explicar el por qué ¿no? bueno, acá otro tipo de vacunas inclusive para la rabia estable de 3 a 5 años estable hasta 18 meses a 22, 25 grados y de 35 a 37 grados estable en un mes ¿no? en observaciones estable la congelación o sea no tendría ningún problema cuando se congele acá tenemos igual otro tipo de vacunas que lo voy a dejar para que lo vean ¿sí? las vacunas leofilizadas que llegan congeladas pueden mantenerse en congelación hasta el momento de su uso una vez congeladas no deben ser de nuevo congeladas esas condiciones tengo que tenerlas claro y es a veces de que nosotros no las conocemos bien porque pasa directo a enfermería y enfermería o sea si bien es cierto es un profesional asistencial ¿no? un profesional en la salud